Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, 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 se me escucha bien, buenos días. Buenos días, entonces vamos a empezar con la sesión, por favor, si no se me escucha bien en algún momento, me comentan, ¿ya? Bueno, vamos a compartir las diapositivas, un momento que a veces demora en cargar. A ver, la semana pasada hemos visto epistemología y ahí yo también les coloqué algunas imágenes de, digamos, de autores, ¿no? De filosofía, de lo que estos autores sostienen. No hablamos tanto, justamente esta semana la separata es sobre problemas epistemológicos. Dice contemporáneos, curiosamente, pero honestamente la epistemología es una disciplina filosófica contemporánea, sobre todo. ¿Ok? Porque no surge en la época... Ay, perdón, detenido. Estoy intentando compartir y se demora un poquito en cargar. Perdón. Ya, aquí está. Como les decía, las disciplinas filosóficas, en realidad, la más antigua, por ejemplo, es la ontología. Creo que les había comentado eso una vez. Y las, por ejemplo, lo que es epistemología, si bien siempre se ha hablado en filosofía acerca de la ciencia, no en lo que es, digamos, como una disciplina filosófica propiamente, eso es algo posterior. Justamente, justamente el primer debate en epistemología que se está colocando en el tema, en la separata, es el de demarcación, el del criterio de demarcación, es decir, cómo diferencio lo que es ciencia de aquello que es pseudociencia. ¿Han escuchado esta palabra, pseudociencia? ¿Pero? ¿Han escuchado alguna vez sobre el término pseudociencia? ¿Saben qué significa? Me parece que no ya. Justo cuando hablan de pseudociencia se refieren a todo aquello, a aquel discurso o práctica que pretende ser científica, pero que en realidad no tiene la misma validez. No como que pretende, sino que de repente considera que es igual que la ciencia. La pseudociencia es, por ejemplo, la astrología, los que se dedican, por ejemplo, a la medicina natural. Eso puede ser considerado como pseudociencia. Ok, a ver, entonces, el primer problema epistemológico justamente es acerca del problema de la demarcación. Como el problema de la demarcación es un debate sobre todo entre Popper y el Círculo de Viena, aquí les coloqué un poco de información acerca de ellos. He visto que en la separata sí lo tienen, pero me di cuenta que acá en el PPT no les habían colocado ellos. ¿Ya? ¿Quiénes son los del Círculo de Viena? Eran un conjunto, ahí dice, de filósofos y científicos. Pero en realidad los del Círculo de Viena todos eran de formación científica. Eran, por ejemplo, matemáticos, físicos. Me parece que algo de eso comentamos la semana anterior. Y ellos se dedican a la epistemología o a la filosofía. Porque, como dijimos, ¿no?, el hecho de que una persona, un científico, se dedique a la epistemología quiere decir que ya no se dedica a la actividad de investigar dentro de su campo, sino, sobre todo, a, de repente, reflexionar sobre los principios o sobre algunas características acerca de la ciencia. Por ejemplo, los del Círculo de Viena no solamente hablan de la verificación, sino que también defendían la inducción. El fundador es este autor que se llama Maurice Schlich, pero el principal representante, lo voy a escribir en el chat, de Rudolf Carnap, es el principal representante, como decía, pero el fundador no es él. Sin embargo, cuando uno quiere saber cuál es el pensamiento o las ideas principales de este grupo, se puede investigar acerca de él. Ellos se disolvieron más o menos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Se dice porque muchos de ellos, por ejemplo, el fundador, eran judíos. Y justamente por el temor, pues, ¿no?, de ser, este, o de ser perseguidos. Es que ellos se dedican, se dispersan, o sea, ya no se reunían en la ciudad de Viena. Por eso, porque además de, el Círculo de Viena recibe ese nombre porque se reunían en la ciudad de Viena. Y también les llaman positivismo lógico neopositivismo. ¿Se acuerdan de Comte y del positivismo? Perdón. Los del Círculo de Viena, ¿no?, lo que van a hacer es considerar el positivismo de Comte, es una gran influencia en ellos, pero no esta idea de los tres estadios, ¿no?, o la religión positivista, por ejemplo, ¿no?, sino de que la idea de Comte de que la ciencia es el progreso y que, este, la actitud antimetafísica. Recuerden que el Círculo de Viena, perdón, que Comte, que el positivismo, considera, ¿no?, ¿no?, que, este, que la metafísica, al no hablar de hechos, es algo que debemos de dejar de lado. En cambio, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, este, el Círculo de Viena, por ejemplo, considera que la metafísica, al no ser ciencia, no es algo que se deba de estudiar, analizar o tomar en cuenta. En cambio, por ejemplo, este, de repente, algunos otros autores puede que no consideren, porque en realidad nadie considera la metafísica como ciencia, pero tal vez no van a tener esa actitud de rechazo completo, ¿no? O sea, metafísico, etimológicamente, significa más allá de lo físico, y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo, metafísica no es lo mismo que pseudociencia, ¿no? O sea, por eso es que yo decía la pseudociencia, ponía de ejemplo la astrología, ponía de ejemplo la medicina natural, que son prácticas que no se consideran como científicas, pero, ¿no es cierto?, tal vez los que las llevan a cabo consideran que tal vez tienen la misma validez que la ciencia. Entonces, por eso es que surge el criterio de demarcación, ¿cómo diferencio aquello que es científico de aquello que no lo es? Los del Círculo de Viena tienen un rechazo, entonces, a la metafísica, consideran que la ciencia debe hablar de hechos, y van a promover, por ejemplo, el fisicalismo. El fisicalismo considera que las ciencias deben de hablar en un lenguaje claro, preciso y riguroso, porque además de tener influencia de Conte, estos autores van a tener influencia de Primer Wittgenstein. Por eso ahí ven que dice Tratactus Logico-Filosophicus. Este autor, este filósofo Wittgenstein, es el que va a, ¿cómo se llama esto?, a influir en ellos en cuanto a la importancia de la rigurosidad en el lenguaje. ¿Cómo es eso de la importancia de la rigurosidad en el lenguaje? Wittgenstein creía que la filosofía tenía que ser una actividad que permitiese esclarecer el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, por eso Wittgenstein, en su texto de Tratactus Logico-Filosophicus, clasifica, por ejemplo, los tipos denunciados, cuándo tienen significado, cuándo no tienen significado, y esto es algo que el Círculo de Viena va a tomar mucho en cuenta. Es interesante que ellos también incluso se van a reunir con Wittgenstein, pero, ojo, Wittgenstein no va a ser miembro del Círculo de Viena, ¿ok? Sobre Wittgenstein lo voy a escribir en el chat. Wittgenstein se escribe así. Es como decía, es un filósofo analítico que se dedica al análisis de lengua. Ahora, conociendo un poquito acerca del Círculo de Viena, como decía, que también tienen ustedes en el material un poco de información, podemos hablar del verificacionismo. El primer Wittgenstein, por si acaso. ¿Ok? Ahora, sobre el Círculo de Viena, ¿no? O mejor dicho, sobre el verificacionismo. El mismo término verificar implica, ¿qué cosa? Confirmar, corroborar, ¿no? El Círculo de Viena considera que aquello que es científico debe de poder verificarse o confirmarse. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si hay una teoría que habla acerca de los seres humanos, ¿qué teoría va a ser considerada como cierta en la medida que, por cierto, se pueda verificar? Entonces, dice, se pueden verificar a partir de datos de la experiencia sensorial. ¿Cómo es eso de la experiencia sensorial? Ellos tienen la influencia, como mencioné al inicio, de Conte. Entonces, para Conte la ciencia habla de hechos, es decir, de algo que se puede observar, que todos podemos confirmar. Y el Círculo de Viena dice, claro, lo que es científico debe de poder verificarse, confirmarse, ¿no es cierto?, y mediante la experiencia. Y no solo mediante la experiencia, sino que se tiene que indicar, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, se ha podido establecer la verdad o falsedad de una teoría. Por ejemplo, me explico, ¿qué tal si nosotros decimos que las ciencias y lo que es verdadero, las afirmaciones o las teorías verdaderas, se deberían de poder verificar? De repente alguien escucha esto y dice, bueno, pero no, tal vez lo que yo investigo o lo que yo creo, yo lo he verificado. ¿No? Por ejemplo, de repente alguien te habla de los signos zodiacales, ¿no? De esto que Mercurio retroborda, no sé qué cosas se hablan a veces. Este, eso no se verifica, ¿no es cierto?, no es verificable por, no es considerado ciencia. Pero tal vez la persona te dice, a mí me ha resultado, yo he visto qué ha pasado, realmente en mi vida me ha pasado todo lo que se me ha dicho en mi horóscopo. La cuestión sería esta, porque esta persona podría decir, es mi experiencia la que lo ha verificado. Pero lo que dice el Círculo de Viena es que no se trata de la experiencia individual, no, y no se trata de que solamente nosotros lo verifiquemos, sino que cualquier persona que siga los mismos pasos que nosotros, es decir, de una manera objetiva, universal, pueda llegar a confirmar la misma información, ¿no es cierto?, que tú. Entonces, por eso, en el Círculo de Viena, algo que no es verificable en principio por la ciencia, no puede ser considerado como científico. Y además, por ejemplo, si tú solamente dices que tú lo has corroborado, que tú lo has confirmado, entonces no puede ser considerado tampoco como científico porque no ha sido una corroboración en la cual se hayan especificado para todos cuáles son las condiciones bajo las cuales se ha llegado a ese resultado, ¿no? La verificación es sobre todo confirmación, es buscar casos a favor de lo que se dice. Por ejemplo, si yo digo que todos los cisnes o que todas las personas, no sé, tienen cierta característica, cierto comportamiento, entonces buscar verificar es buscar corroborar esa información, buscar contrastar lo que se dice, ¿no es cierto?, de repente mediante un experimento, mediante cualquier tipo de investigación, ¿no?, pero intentar mostrar eso. Eso es verificar, ¿no? La ciencia, entonces, para el círculo de bienes se verifica, la pseudociencia no y la metafísica tampoco, ¿ok? Como decía, la pseudociencia es una práctica que pretende tener el mismo rango de validez que la ciencia, ¿no? En cambio, la metafísica es algo en lo cual muchas veces, no necesariamente solo los filósofos, pero pueden ellos hablar acerca de eso, no pretenden que tenga el mismo rango que una ciencia, es decir, no pretenden que sea considerado como algo científico. Simplemente es una teoría que ellos pueden defender y que se considera desde su punto de vista filosófico, que obviamente puede ser que los del círculo de bienes se echaran. Ahora, eso es sobre... Se habla de la actitud antimetafísica, que ya les había comentado. Se menciona también, por ejemplo, el operacionalismo matemático, es decir, para ellos las matemáticas también es un conocimiento válido, ¿no? Bajo el cual, por ejemplo, se puede llegar a demostrar lo que les llaman las verdades formales. Las verdades, de hecho, son las verdades que se verifican mediante la experiencia, porque los hechos tienen que ver con las ciencias fácticas, ¿no es cierto? En cambio, la matemática es una ciencia formal, tiene otra metodología, otro objeto de estudio. El método que ellos defendían era la inducción, para ellos debía de buscarse una unificación de las ciencias y para eso ellos proponen que la inducción o el método inductivo debería ser pues aquel que se promueva, ¿no? Además, por ejemplo, bueno, ahí sale la verificación y lo que les dije del fisicalismo, ¿no? O sea, la ciencia tiene que hablar en un lenguaje claro, riguroso, y en este caso, seguir como modelo el lenguaje de la física. Fisicalismo es buscar que haya un lenguaje común a todas las ciencias. En este caso, ese lenguaje común a todas las ciencias puede ser el de la física, ¿ok? Ahora, los del círculo de Viena se oponen a Popper, o mejor dicho, Popper es el que los critica, ¿no? Karl Popper también, vean ustedes, es un filósofo matemático y físico, ¿no? Su formación es científica, pero como él se dedica a reflexionar sobre la ciencia y sobre su fundamento, él le considera un filósofo, un epistemol. Lo que Popper va a sostener, lo que él va a criticar, ¿no es cierto?, es que el círculo de Viena sostenga la verificación. En realidad, todo lo que vive el círculo de Viena, Popper lo va a criticar, porque para este autor, por ejemplo, la verificación resulta insuficiente, decía él, la verificación no sería la forma adecuada de determinar qué científico o no, porque Popper la ciencia es salible y también perfectible. Es decir, que la ciencia puede fallar, pero que se puede perfeccionar. Entonces, él dice, en lugar de buscar verificar, contrastar favorablemente, ¿no es cierto?, una hipótesis, lo que se debe de buscar es sobre todo alzarla, alzarla, ¿no? Ahora, sobre Popper, él se reúne con el círculo de Viena, pero siempre se dedicó a criticarlos. En algún momento se reunió con ellos a debatir, ¿no es cierto?, pero no es que él se considere parte del círculo de Viena. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, no, Popper no es miembro del círculo de Viena, más bien es un crítico del círculo de Viena. Como digo, es gracioso que incluso se reunía con ellos, pero siempre con el afán de criticar. Sobre la crítica, la inducción luego va a aparecer. Entonces, el refutacionismo o falsacionismo, en realidad siempre veo que los materiales lo colocan como falsacionismo, no tanto como refutacionismo, ¿ya? El falsacionismo considera que hay que buscar contra ejemplos de las teorías. Entonces, al buscar contra ejemplos, lo que vamos a lograr es, digamos, es como adelantarnos a los posibles errores o defectos, ¿no? Para Popper, cuando un discurso, cuando una práctica como la pseudociencia, por ejemplo, no se puede falsar, no es porque no esté equivocado, porque no haya casos en contra, sino que al estos no poder ser reconocidos, no se identifican esas fallas y no se puede perfeccionar, ¿ok? En Popper es importante, es como si adelantarnos a los posibles casos en contra, ¿no? Entonces, cuando una teoría no se puede falsar, quiere decir que una teoría, lo cierto, no va a ser considerada como científica. O sea, la falsación, dice Popper, es como una virtud, es una ventaja, ¿ok? Es una ventaja. Ya, disculpen, sino que había bulla. Entonces, el falsacionismo es buscar refutar, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todos los estudiantes de la presa Marcos son responsables. Entonces, el criterio de verdad de los del Círculo de Viena es verifico, ¿no es cierto? Y el criterio de verdad de Popper es no verificar, sino que cosa busca refutar. Entonces, el Círculo de Viena, si tú tienes una teoría que tienes que buscar, contrastarla. Vas a buscar demostrar que efectivamente todos los alumnos tienen esa característica, todos los alumnos que son universitarios. Pero si tú aplicas la forma de, el criterio de demarcación de la ciencia como el de Popper, tú vas a buscar más bien refutar esta teoría. Vas a buscar contraejemplos, casos que vayan en contra de lo que tú dices. ¿Qué pasa si no encontré un caso, perdón, en contra de aquello que sostengo? Lo que vas a lograr mostrar es que tu teoría es válida temporalmente. No es que es válida absolutamente y que nunca se vaya a poder cuestionar, sino que es válida temporalmente. Es como si estuviésemos siempre esperando que en cualquier momento pueda aparecer evidencia que la refute y eso me va a permitir mejorar mi propuesta. Si yo encontré, por ejemplo, tengo una hipótesis y si encontré casos en contra, no encontré, no encontré casos en contra, más bien que contra mi teoría, contra lo que yo sostengo. Entonces, lo que yo voy a hacer en ese momento, qué cosa es, replantear mi propuesta, ¿no? Para seguir investigando, ¿ok? O sea, básicamente es la posibilidad de refuteción, es la virtud. Aquello que diferencia de la ciencia y la pseudociencia. Y como decían, si es que no encuentro algo que vaya, un contraejemplo, esa teoría va a ser verdadera temporalmente. Pero si yo encuentro un caso en contra, ¿no es cierto? Esa teoría va a ser, digamos, va a tener que replantearse, ¿ok? Ahora, el siguiente tema también tiene que ver con el círculo de Viena y Popper. ¿Por qué? En el caso del círculo de Viena, ellos defienden la verificación y la inducción. La inducción, como sabemos, es ir de lo particular a lo general, ¿no? Cuando hablamos de inducir, nos referimos que vamos a ir de casos particulares, o como dice, ir de acontecimientos particulares, a un enunciado general, ¿no? Para los del círculo de Viena, quienes investigan, parten de la observación. Y al observar varios casos particulares de un fenómeno, eso les va a permitir a ellos sostener un enunciado general, ¿no es cierto? Ese enunciado general se va a sostener en todas esas cantidades de casos que estamos mostrando, ¿no es cierto? A favor de ese enunciado general, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, en el caso de la metafísica, la pseudociencia, en ellas no hay verificación y tampoco hay inducción. Porque no se han observado varios casos particulares para poder sostener un enunciado general, ¿no es cierto? El ejemplo que usaba Popper, y que bueno, también podemos aplicar para el círculo de Viena, es para el círculo de Viena, si yo digo todos los cisnes son blancos, es porque hemos observado un número importante de cisnes blancos, y eso me ha permitido, ¿no?, llegar a la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Esa es la inducción. A partir de varios casos, yo voy a sostener ese enunciado general, ¿no? Y si se dan cuenta, esa corroboración, ese enunciado general, se sostiene en la experiencia, ¿no es cierto? Se sostiene en la experiencia. Eso es la inducción, ¿no? En el caso de el método hipotético-deductivo, esa es la propuesta de Popper, esa es la crítica, tiene Popper. Dense cuenta, a ver, vamos a retroceder por si acaso, que esta primera parte ha sido el problema de la demarcación. De marcar, ¿no?, trazar como una línea divisoria entre lo que es ciencia y pseudociencia. Y luego tenemos acá el problema del método de la ciencia, ¿no? Para Popper no importa cuántos casos a favor veas, tú no puedes considerar que el enunciado general se pueda... O sea, no importa cuántos casos a favor veas, tú no puedes sostener un enunciado general, ¿no? Ese enunciado general no se va a sostener porque, como son varios casos que hemos visto, ¿no? El problema de ese es que la inducción va a caer porque va a estar con un solo contraejemplo para que una teoría científica, ¿no es cierto?, se considere, o mejor hecho, para que un enunciado general ya se considere falso. Entonces, por ejemplo, si una persona observó varios casos, ¿no?, a favor de varios cisnes blancos, ¿no? Observó uno, dos, tres, diez, cien, y luego dijo, ah, todos los cisnes son blancos. Si aparece un cisne que es de otro color, ¿qué va a pasar? Nuestro enunciado general no se va a sostener, ¿no es cierto? Entonces, ese es el comentario o la crítica que tiene Popper hacia la inducción. Él, por eso, considera que en realidad el método de las ciencias es el hipotético deductivo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el método hipotético deductivo? Es decir, que primero, al momento de investigar varios casos particulares, para sostener un enunciado general, se parte de conjeturas, se parte de una hipótesis, ¿no? Al momento de partir de una hipótesis, lo que se busca hacer es investigar con respecto a esta hipótesis. Es decir, no es que se parte simplemente de la nada, sin una idea, ¿no es cierto?, de qué se quiere investigar, sino que hay una hipótesis en la cual se quiere, ¿no es cierto?, trabajar, ¿ok? Hay una hipótesis en la cual, con la cual, digamos, vamos a trabajar, vamos a investigar, ¿no es cierto? Entonces, todas las explicaciones científicas para Popper siempre van a tener ese carácter de ser incompletas, porque siempre se va a poder corregir, se va a poder cuestionar, y siempre vamos a poder seguir trabajando en ellas. Por eso, también para él es mejor partir de un método que él llama hipotético deductivo. Perdón, pero en el caso de los que son miembros de, ¿cómo se llama esto?, los que son empiristas, a los empiristas, o mejor dicho, los empiristas, tabula rasa es hoja en blanco o mente en blanco. Los del círculo de Viena sostienen la tabula rasa, ¿no? La tabula plena, tabula plena. Tabula plena quiere decir que al momento de investigar, ¿no es cierto?, nosotros, o mejor dicho, los que se dedican a investigar, ya tienen una idea más o menos de qué es lo que quieren observar, ¿no? Tabula plena es producto de toda la educación, la teoría, la formación que pueden tener los científicos en la ciencia, en las teorías, ¿no? Tabula rasa, en cambio, como decía, es este concepto que emplean los empiristas para sostener que toda idea es producto de la experiencia. Eso es algo que Popper, ¿no es cierto?, no está sosteniendo, porque Popper no es un empirista, ¿no? La propuesta de Popper la llaman, por si acaso, racionalismo crítico. Racionalismo crítico, así le llaman a la propuesta de Popper. ¿Ok? Entonces, el método que él defiende, ¿no?, también, como mencioné, es en aras de criticar la propuesta del Círculo de Viena y mostrar que hay limitaciones en la inducción, ¿no?, que por eso es preferible el método que él está proponiendo. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Profesora, una consulta. Entonces, el Círculo de Viena propone el método inductivo como la base y mientras que Popper propone el método hipotético, hipotético-deductivo. Hipotético-deductivo, sí. Ah, ya, gracias. Entonces, ahora, en el material también les colocan el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Feyerabend es un autor que critica el método científico en general, ¿no? Porque Feyerabend dice, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros hablamos de Popper y del Círculo de Viena, estos dos autores, estas propuestas en realidad, sí consideran lo importante la defensa de un método, ¿no? Hablan de un método científico y también creen en el progreso de la ciencia. Entonces, Feyerabend dice, en realidad no hay ni método ni progreso en la investigación científica, ¿no? Para él, el método que tanto se menciona en la ciencia muchas veces no ha sido respetado al 100% por los que investigan en la ciencia y a veces los descubrimientos que se han logrado han sido por diversos caminos o estrategias que se han seguido. Pero eso es que él no está de todo de acuerdo con que se aplique, ¿no es cierto?, un método como, o que se entienda el método en la ciencia como una cuestión universal, objetiva, ¿no? Para él, en realidad, siempre depende a veces de las motivaciones también de los autores. Dos ejemplos, ¿no? Uno es el que él coloca, por ejemplo, de Fleming, ¿no? Cómo Fleming logra el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo. No es que él siguiese el método al 100% o, por ejemplo, que él estuviese buscando estudiar la penicilina. Este descubrimiento en las ciencias se debe a una cuestión azarosa. En realidad no estaba investigando sobre la penicilina, pero logra descubrirla, ¿no? Como ustedes saben, de repente han escuchado que en realidad Fleming se supone que tenía como un laboratorio en su casa, en el sótano, si no me equivoco, y al parecer, según lo que se dice, es que él se había ido de viaje, parece, y que el ambiente externo, el laboratorio, el jardín, invade ese espacio que debería estar lejos de todo ello. Bueno, y a partir de lo que él observa, ¿no? Que de nuevo no está investigando sobre la penicilina, y de nuevo, posteriormente, aislar esos componentes es que logra obtener la penicilina. Pero, por ejemplo, no es que él estuviese investigando propiamente sobre eso. Y en el caso, por ejemplo, de Galileo, ¿no? Por ejemplo, él quería que se haga uso, por ejemplo, el telescopio, ¿no? Como un reemplazo de los sentidos del ser humano, para de esta forma poder investigar de forma más precisa, ¿no? La realidad, o de mejor forma, la realidad, o los hechos. Entonces, por ejemplo, para lograr que todos los que en su época, ¿no es cierto?, se dedicaban a la investigación científica, emplearan aquel telescopio, lo que él hizo, según lo que señala Friederabend, que también les han colocado en su material, es que él hacía uso de propaganda, de la persuasión, para que las personas de su época se convencieran de la importancia del uso del telescopio, ¿no?, y de sus planteamientos científicos, ¿no? Como dice en el material, su propuesta, porque Friederabend es una crítica a la epistemología, él considera, por ejemplo, no solo a la epistemología en general, sino a la ciencia, ¿ya? ¿Por qué Popper considera, perdón, Friederabend considera, que cuando hablamos de ciencia, esta se ha vuelto una cuestión muy, casi como la religión en la época medieval, dogmática, y que se cree que es superior a todas las formas de conocimiento, pero para Friederabend hay varios tipos de saberes, hay formas de interpretar las cosas o los fenómenos, que deberían ser igualmente válidas y aceptadas por las personas, pero que no lo son, porque nosotros gracias a la ciencia podemos tener tecnología, entonces creemos que el conocimiento, ¿no es cierto?, es científico, ¿no?, es el único tipo de conocimiento, ¿no?, sobre el cual podemos confiar, ¿no?, el único conocimiento cierto, digamos. O sea, de nuevo, no es que Friederabend te esté diciendo que todos los demás tipos de conocimiento tengan que volverse científicos para ser aceptados, sino más bien que deberíamos de reconocer que hay diferentes tipos de formas de entender o de interpretar la realidad, y que no deberíamos de considerar a la ciencia como la única. Y en el material, como se señala, su propuesta con respecto a la práctica científica, también va de la mano, con una cuestión ética, ¿no?, para él debería de exaltarse la libertad en el proceso de investigación con respecto al método que se emplea, por ejemplo. Porque, de nuevo, ¿no?, su intención era mostrar que en la práctica no hay un respeto, no hay, pues, que se ciñan, ¿no?, 100% al método científico, pero igual aún así llegan a descubrimientos y se les acepta, ¿no?, por ello. ¿Ok? O sea, es como que, como el conocimiento científico, ¿no?, ¿cierto? Como el conocimiento científico, pese a todos los defectos, digamos, que pueda haber en la aplicación del método científico, ha traído descubrimientos, por ejemplo, la penicilina, que fue en algún momento de gran ayuda, ¿no?, por eso es que se le permite, de repente, se da esa licencia. Pero hay otro tipo de saberes que también pueden obtener buenos resultados y que pueden, ¿no?, ¿cierto?, responder a ciertas necesidades, ayudar a mejorar nuestras, o a satisfacerlas, o responder mejor a nuestros intereses. Entonces, por eso es que él habla acerca de, o critica mucho el uso del método científico y la forma como se entiende la ciencia. Además, algo que él sostiene es que hay que separar el estado o la política de la práctica científica, ¿no? Pero es un autor interesante porque influye mucho, por ejemplo, en la filosofía posterior, muchos epistemólicos actuales, que es lo cierto que, de repente, ¿cómo decirlo?, que ahora cuestiona mucho la objetividad y universalidad del método científico, ¿no? Bien. Ahora, me voy a la siguiente diapositiva para hablar ahora acerca, perdón, se me perdió. Para hablar ahora acerca de Kuhn, ¿ya? Acá les había colocado también un poquito de Feyerabend. La frase más conocida de Feyerabend es todo válido, ¿no? Porque cualquier método de investigación, cualquier tipo de saber, debe ser considerado válido. Ahora, ¿cómo se llama su método? Creo que se llama crítica al método. Me parece que acá lo tienen. Preguntas sobre libros, en realidad no he visto muchos. Pero esta frase de todo vale, podría, de repente, colocarla en un contexto, ¿no? Colocarte una pregunta que una persona, de repente, aplica el todo vale en la ciencia y que por eso considera que cualquier método es válido, cualquier práctica, por ejemplo, no sé, para lidiar con una enfermedad, cualquier práctica puede ser válida, así no sea científica siempre y cuando te permita curarte de esto. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que sostendría Feyerabend. A él se lee, conoce como un anarquista epistemológico, lo había mencionado, pero igual hay que volverlo a colocar. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, esa división entre ciencia y pseudociencia, Feyerabend no aplica. Para él sería tipos de saberes, nada más, como formas o prácticas distintas. Porque, de nuevo, como él no cree en un avance o progreso de la ciencia, entonces él no estaría entendiendo la ciencia versus la pseudociencia, sino ciencia y diversas prácticas. Eso es un poco la línea de pensamiento de este autor. Ahora, sobre el problema del progreso científico, algo que he mencionado que también está en el material, en la parte de Feyerabend, es que, pese a todo, el círculo de bien y Popper sí creían en el avance del conocimiento científico. Esta idea de Popper de que la ciencia falle y se perfecciona, que es falible y perfectible, no es contraria a la del círculo de bien. O sea, pese a todos los cuestionamientos que hay, porque, por ejemplo, Popper no es antimetafísico, o sea, su actitud no es antimetafísica. En Popper la metafísica no es ciencia, pero tiene como cierto valor, como una forma de inspirar a los que se dedican a la ciencia. En cambio, los del círculo de bien realmente rechazan al 100% la metafísica. No sirve, es como que ellos dijesen que no sirve para nada, mientras Popper te dijese algo así como, bueno, como medio de inspiración. No es ciencia, no lo va a ser, tampoco tiene la pretensión de serlo, pero puede ser una cuestión que inspire a la metafísica, a la ciencia, perdón, no a la metafísica, sino a la ciencia. Y luego, acá tenemos a Kuhn. En el caso de Thomas Kuhn, este autor nos habla de el progreso en la ciencia. Tomás Kuhn considera, en realidad acá está, ah, no, tenemos acá su biografía. Tomás Kuhn, que también era un científico, tiene formación científica, habla acerca de los paradigmas. Para Tomás Kuhn, en la ciencia, lo que nosotros vemos son lo que él llama paradigmas. Un paradigma es un modelo explicativo de la realidad de un fenómeno que permite dar cuenta de, de repente, algunos problemas que pueda presentar. En el material, les han definido paradigma como un logro científico. Hay que tener en cuenta que para él, paradigma, tiene como, digamos, es más complejo que una teoría. Perdón, pero se sostiene en una teoría. Por ejemplo, en algún momento, se creía que la Tierra era el centro del universo y que no giraba. Esa es la teoría geocéntrica. Para Kuhn, no solamente es una teoría, sino que hay creencias, hay una formación, una educación, hay una serie de valores, la metodología, implica la teoría geocéntrica, por lo tanto, podemos hablar de un paradigma, ¿no?, geocentrista. ¿Ok? Ahora, a él como le interesa mostrar cómo es el avance de la ciencia, porque para él la ciencia avanza, pero no progresa. ¿Por qué? Porque el progreso para él implicaría el perfeccionar constantemente el mismo paradigma. Pero lo que dice Kuhn es que no se perfecciona constantemente el mismo paradigma, sino que un paradigma puede ser reemplazado por otro. Constantemente los paradigmas son reemplazados uno por otro. ¿Ok? Para poder hablar acerca de esto, voy a compartir ahora el... Ay, perdón. La separata. Un momento que a veces se demora en... encargar. Ya. Ya. Por ejemplo, acá tienen... Le llaman el ciclo de Kuhn, la han colocado acá. Básicamente es cómo se producen las revoluciones científicas para Kuhn. ¿Ok? Lo que se autorice, ¿no? Entonces es que en un primer momento, lo voy a colocar en el chat, hay lo que se llama la etapa de presencia, que es donde cada autor, cada científica, ¿no? Intenta mostrar que su teoría es válida, trata de reunir evidencia a su favor. Ejemplo muy sencillo, que no es de la ciencia, pero imagínense que alguien dice, no, la Tierra es triangular, otra la Tierra es cuadrada, otra la Tierra es redonda, no sé. Y cada persona trata de investigar reuniendo evidencia a favor de su teoría. En el momento que una teoría se impone sobre las demás que termina mostrándose como cierta, surge lo que nosotros le llamamos la normalización, la etapa normal de la ciencia. Es decir, una teoría se impone sobre las demás de repente porque tal vez, tal vez no es que sea verdadera para siempre, sino que tal vez en ese momento la evidencia arroja que esta puede, o de repente en ese momento la evidencia es más favorable para esta. Podría ser que luego se cambie ese paradigma por otro. La normalización es cuando una teoría se impone sobre las demás y quienes se dedican a investigar tratan de mostrar que esta teoría es cierta, tratan de reunir evidencia a favor de esta teoría. Ahora, la ciencia siempre va a presentar problemas. Para Popper los problemas que él llama enigmas son los problemas que una teoría puede explicar o que de repente no explica al 100%, pero que nosotros igual vamos a confiar en esa teoría, en ese paradigma, no vamos a cuestionar. En cambio, anomalía es cuando hablamos de un problema grande, complejo, que mi teoría no puede explicar. Puede ser uno, dos, pero en ese sentido no es específico. Las anomalías simplemente lo que hacen es que nosotros cuestionemos el paradigma y entremos en una situación de crisis. Es decir, crisis es cuando se cuestiona el paradigma vigente. Y revolución científica, se colocan en el chat científica, es cuando un paradigma reemplaza a otro. un paradigma reemplaza a otro. Y eso por eso dice revolución, es el cambio de paradigma. Por ejemplo, piensen en esto que mencionaba acerca de la Tierra. En un primer momento, la teoría geocéntrica es la que se impone. Pese a que en ese momento, en la época antigua, Aristarco ya había hablado de la posibilidad de que la Tierra no fuese el centro del universo, sino el Sol, se defendió la teoría geocéntrica porque en ese momento no había forma de demostrar cómo posteriormente se va a hacer, o sea, no había tantas evidencias para poder sostener eso. Entonces, se defiende la teoría aristotélica, la teoría de Ptolomeo, de que la Tierra es el centro del cosmos. Entonces, una vez que ésta se impone, se normaliza, todos se investigan, pero luego aparecen anomalías. Hay cosas que la teoría geocéntrica no puede explicar. por ejemplo, el modelo geocéntrico no nos puede explicar, ¿no es cierto?, cómo es que, por ejemplo, se producen las estaciones del año, ¿no? No necesita, por ejemplo, hablar de la rotación del planeta. Entonces, una vez que esta anomalía surge, hay un cuestionamiento y se produce la revolución. Esto también está explicado acá, ¿no? Por eso dice, cuando se alcanza un nivel intolerable de anomalías, el paradigma vigente entra en crisis y compite con nuevas teorías, ¿no? ¿Esto en qué momento sucede? En la etapa de la ciencia revolucionaria o la revolución científica. Ahora, hay que tener en cuenta que para Kuhn los paradigmas son inconmensurables. Inconmensurables quiere decir incomparable. Tú no puedes decir que un paradigma es mejor o peor que otro, simplemente son distintos porque él dice que contienen diferentes conceptos, diferentes herramientas, diferentes contenidos, ¿no es cierto? No es posible decir uno es mejor o peor que otro, simplemente son como, es como colocarse diferentes marcos conceptuales, diferentes lentes. Por eso yo, en realidad, prefiero, cuando se habla de paradigmas, usar modelo explicativo de la realidad. No pasamos de un modelo explicativo a otro. Eso es lo que sostiene Kuhn, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender eso de las comparaciones, por ejemplo, pero muchas veces los científicos rehusan, reciclan ciertos conceptos. Puede pasar, pero Kuhn considera que la forma de repente de entenderlos no necesariamente estos conceptos, me he dado en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, cuando Demócrito y la escuela atomista, que es una escuela anterior, bueno, anterior realmente no fue, pero sí en cuanto al debate, ellos consideraban que el principio del cosmos eran los átomos, ¿no? Y cuando ellos hablan de átomos, realmente lo entienden como esa partícula que es indivisible. Pero cuando nosotros pensamos en el átomo, cuando hablamos de átomos, cuando posteriormente se ha hablado de ello, nosotros sí entendemos el átomo como aquello que tiene división, ¿no es cierto? Pero a nosotros el átomo tiene partes y entonces si Demócrito me habla del átomo y yo comparo ese concepto con la teoría actual con respecto a los átomos, no es igual, ¿no es cierto? Entonces lo que dice este autor es que va variando, los paradigmas van cambiando, pero de nuevo no se pueden comparar y tengan en cuenta algo, ¿no? repito esto de la ciencia avanza pero no progresa, para él un paradigma reemplaza a otro, un paradigma va a ser reemplazado por otro y este nuevo paradigma va a tratar de dar cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Tal vez de aspectos de la realidad que el anterior no podía, pero no podemos decir que sea progreso porque Popper entiende el progreso como el perfeccionar el paradigma el término paradigma perdón el término progreso en realidad es muy es problemático en filosofía y si se dan cuenta en nuestra vida cotidiana, ¿no? no todos entienden lo mismo por progreso hay personas que cuando le hablas de progreso de repente está refiriendo sobre todo al económico ¿no? por ejemplo cuando la gente habla mucho de las pérdidas económicas y todo es porque de repente para ellos el progreso el avance tiene que ver con eso ¿no? pero si te das cuenta en Kuhn el progreso en la ciencia no es mejorar un paradigma y si te das cuenta también el avanzar no es lo mismo que progresar para Kuhn mientras que para muchos pueden ser sinónimos para Kuhn no lo es en cambio para el círculo de Viena para ¿cómo se llama esto? para Popper la ciencia progresa para el círculo de Viena en la medida que logremos verificar que apliquemos la inducción y que la ciencia se enfoque cada vez más en usar de forma rigurosa los términos ¿no? podemos hablar de este de repente de progreso y en Popper es en la medida de que apliquemos la falsación pero igual creen un progreso un avance un constante perfeccionamiento de la ciencia en Kuhn no hay eso en Kuhn perfeccionar la ciencia implicaría que el mismo paradigma se siga trabajando y mejorando es como que por ejemplo en astronomía nunca hubiésemos dejado el modelo geocentrista y lo siguiésemos sosteniendo y mejorando y mejorando y mejorando eso sería progreso para Kuhn como no sucede eso si no hay un cambio es avance nada más es una forma diferente de entender la historia de la ciencia ok la propuesta de Kuhn es vista como relativismo epistemológico así le llaman relativismo epistemológico ok hasta ahí chicos chicas ¿hay alguna pregunta? todo claro mis ok entonces ahí tienen de Thomas Kuhn acá también por ejemplo les coloqué precientífica entonces hay una recolección de datos sin observar ¿no? ciencia normal es cuando una teoría prevalece sobre otras se convierte en un paradigma y otro cosito importante es que los paradigmas siempre van a tener problemas pero una cosa es un problema que Kuhn llama enigma que como decía es un problema que la ciencia puede resolver o que esa teoría está intentando resolver y que no hay un cuestionamiento propiamente de lo que se sostiene pero paradigma perdón pero anomalía es cuando ese problema cierto ese problema en la ciencia no ha sido este no solamente no se ha podido responder sino que cuestiona la validez de nuestro paradigma ¿no? el caso clásico que se usa para hablar acerca de esto es el de la astronomía pero también de repente creo que entre las preguntas les hablan de la teoría de flojisto por ejemplo en física también hay ejemplos de revolución científica ok tal vez no hay tantos pero más o menos por ese lado vacúo y para cerrar les coloco las claves acá en la pantalla aquí tienen aquí tienen las claves la lectura es sencilla sobre Feyerabend como para aprender un poco acerca de este autor de lo que sostiene ok espero que me parece que es un autor no tan complicado de leer al menos lo que les han colocado les va a ayudar bien hasta ahí chicos y chicas sería la clase nos estamos viendo entonces este el próximo martes ya gracias chicas chicos por su atención nos vemos entonces el próximo martes hasta la próxima semana chicas chao 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 mis cuídese gracias gracias gracias